Pero que haya dejado bien el nombre, el número de cédula, porque se puede ganar la mesa de futbolín. Y por supuesto a Mari y a su familia, invitarla para ese domingo en Castro's Bar. Puede ser que sea un talento que cante bien bonito, Mari, así que la esperamos. Pero nadie ha querido llamar para jugar por los 10 mil. No, yo me los llevo. Nadie quiere. Me llevo los 10 robos. Oiga, son 10 mil colones. Llame, llame. Yo le voy a hacer una pregunta rapidito. 10 mil pesos. ¿Cómo va? 22, 22, 23, 23, 23, 23, 23, 23. Esta es la línea que debe marcar usted. Esta es la línea que debe marcar usted. Se lo digo callado, se lo digo calladito. Si marca la línea, se gana 10 rojitos. Y luego cantando lo digo calladito. Si marca la línea, se gana 10 rojitos, rojitos, rojitos. Así es, y mi amigo, usted también puede recordarles que nosotros hacemos anillos de matrimonio y compromiso. Nada más marque 88385102 para que usted, mi amigo, pueda tener el mejor precio. La mejor calidad. Nosotros somos el 88385102. ¡Panduleando con el gorgo! 107.1 FM Tiene exactamente 30 segundos para llamar y ganarse los 10 mil colones. Así es que decide usted, ¿quiere los 10 mil o no quiere los 10 mil? Llame, pase la llamada, viene la llamada, viene la llamada. ¡Vamos a ver! Aló, 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 aló. Al ojo, ¿quién tenemos el gusto? Ahí están los 10 mil colones. ¡Aló, buenas tardes! Aló. Aló, aló. ¡Se le fue la llamada! ¡Viene, viene la última llamada! Mar, 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 que 30 segundos le vamos a dar, 30 segundos. ¡Apúrese, apúrese, 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 apúrese! ¡Salados! La próxima, más temprano, llame. Nos vamos, porque ya viene. ¿Quién viene? Opinión. ¿De quién es ese programa? Roberto Picado. Y después de Roberto Picado, ¿quién sigue? Mi amigo, mi distinguido amigo, Marlon Porras, ¿quién sigue después de Roberto Picado? Después de Roberto Picado viene al pie del deporte con Everardo Herrera Soto, una garganta llena de fútbol. Por eso es que somos la mejor estación, para que usted esté con nosotros, los mejores productores. Esto es Radio Actual y sigue Roberto Picado. Y nos vemos en Castro's Bar. Se nos fue el tiempo. El Campeche Nica y el Gordo Regalón le dan las gracias por participar. Recuerde que si ganó, debe retirar antes del siguiente programa. Nuestro teléfono para retirar premios es el 2222-2323 o el 8838-5102. Debes hacerlo de las 2 de la tarde a las 10 de la noche. Muchas gracias por estar con nosotros en los 107.1 FM. Somos Faranduleando.